Buenas tardes mi nombre es Edgar Vázquez Acosta soy comunicador social docente universitario investigador en temas de narrativas audiovisuales tengo una maestría en gestión comercial y soy doctorando en administración también el ejerzo del periodismo él lo ejercido durante ya más de 15 años y también me he dedicado a investigar y hacer publicaciones relacionadas a esta importante y apasionante profesión profesor qué tal buenas tardes puede comentarnos un poquito acerca del periodismo onológico para meterse en contexto bueno tiende a tener esta definición el ejercicio periodístico que se construye sobre las plataformas tradicionales digamos desde la esencia del periodismo escrito mal dicho prensa escrita con un término redundante y que se despliega entre las plataformas consideradas nativas analógicas que viene a ser la radio la televisión y que luego pues como todos ustedes saben ha tenido su transición y su desarrollo hacia otras plataformas y otros otros estructuras narrativas que han ido también exigiendo más de quienes la ejercen para que no se queden en una suerte de letargo profesional que pueda afectar la calidad del producto pero esta crisis como se ha dado es decir cuál ha sido digamos para usted el factor bueno en este caso el lo más grande que ha podido marcar la transición de claro yo no sé si si la llamaría la llamaría crisis porque una crisis una cuestión que se advierte y ante la cual se reacciona y que tiene consecuencias entonces esta circunstancia ya se conoce se advirtió se ha actuado y vemos que siguen vigentes las plataformas tradicionales no yo creo que yo la llamaría como una suerte de post crisis no estamos actualmente en una suerte de post crisis y queremos un poco marcarnos en en la estructura que tú me propones del periodismo analógico no por decirlo de alguna manera en la que que nos lleva nos lleva primero la sobre abundancia de información la multiplicidad de plataformas audiencias sobre informadas mal informadas o informadas a medias la digamos la apología la sencillez y a la facilidad que no es mal en la medida en que estemos preparados para poder discernir entonces tenemos audiencias que no están preparadas y para no echarle tanto la culpa a las audiencias también esto es un círculo vicioso que tiene que ver por que tiene que ver mucho con los hacedores de la información o los que construyen la información que también se han ido incorporando a esta suerte de de círculo vicioso repito el término en el cual tú consumes información que no te no te aporta y yo construyo información que no te aporta tú no juzgas la calidad de mi información yo no me preocupo por la calidad de información y y a partir de ahí lamentablemente se ha ido degenerando un poco el concepto esencial del periodismo informativo y a partir de eso han salido otros elementos como el periodismo narrativo como el periodismo transmedia y como el periodismo multiplataforma como el periodismo seo para poder trasladar esas esas carencias no y darle notoriedad darle robustecer el periodismo y darle el mensaje a la audiencia de que de que todavía puede informarse bien con un periodismo bien hecho bueno profesor usted ahora que menciona estos tipos de periodismos digitales que se dan sobre todo en este tipo de medio y ya se venía advirtiendo en realidad ya se practicaba desde hace años solamente que ahora es un tema de que el ser dado denominado nombres y creo que ahora está como que con mayor fuerza o sea las audiencias le están exigiendo mucho más por el nivel que tiene justo usted hablaba de que no no se exige tampoco me exijo yo como periodista pero no hay un lineamiento o sea no hay una audiencia que diga a ver vamos a ver cómo está esa noticia con esta información porque tengo esto conocimiento previo y que ellos digan ellos tampoco conocen por eso es que menos el tema es que si existen audiencias o sea si hay audiencias exigentes solamente que las audiencias exigentes han visto que el periodismo tradicional no les da la información porque vamos si estamos hablando de la información impresa esta aparece cuando ya me informé del tema nosotros tú lo sabes eso ya por una cuestión de lógica por lo tanto las audiencias bien informadas las audiencias habiles exigentes cuestionadoras buscan más no y a veces no encuentran lo que buscan y por eso que ven en el periodismo no sé ven decepcionado un poco y ven muchas carencias y lo otro insisto para ya no 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 responsabilizar a las audiencias yo creo que hay una dualidad allí de hay una responsabilidad compartida insisto en que también los que estudian o inician el estudio del periodismo espero no los que forman todavía tienen la idea de que formando en en buena redacción ya se logró no que formando solamente el olfato periodístico o la capacidad de contrastar fuentes ya es suficiente otros se van por el tema más de la pasión y la vocación digamos es un todo no entonces eso es un conjunto de características que ahora se tiene que complementar con las habilidades digitales en la persona que se atreve porque yo no digo que se dedica a quien se atreve a hacer periodismo actualmente tiene que tener un paso adelante las habilidades digitales del promedio de las personas que ejercen la comunicación porque ofrece tienen que ofrecerle más de lo que la audiencia espera ofrecerle más de lo que la audiencia conoce y darle más de lo que la audiencia necesita incluso entonces estamos preparados para eso recién ahí ejerce periodismo y es por eso que se distorsiona el concepto del periodismo y nosotros donde nos donde nos cobijamos donde volvemos a cubrirnos al periodismo que tú llamas o que se le llama analógico entonces y es allí donde nosotros tenemos esa burbuja de entender que si escribimos bien hacemos buen periodismo que si hablamos bien hacemos buen periodismo de que si somos incisivos o hablamos con la voz alta somos buenos periodistas entonces se ha distorsionado incluso la imagen del concepto de buen periodismo y eso para mí es una consecuencia de esa crisis de que no hemos estado preparados para una transición que todavía continúa incluso también considero y creo de que las personas por ejemplo mayores no en este caso pueden decir como no esto no es periodismo porque no lo veo en un medio tradicional y porque lo estoy viendo quizás en otro contenido no de repente una infografía en un reportaje en un documental que de todas maneras sigue siendo parte de sino que está haciendo de alguna forma extendido no entonces los gifs las infografías no tenemos el caso por ejemplo de picto line que muchos no la consideran una herramienta informativa es una herramienta poderosa informativa que hace busca información recopila sistematiza contrasta y la presenta de manera ordenada entonces por ejemplo esta página picto line o ese concepto picto line que ahora lo utiliza muchísimo es una forma del ejercicio del periodismo o sea tenemos a veces la mirada tan cuadriculada que de que de que el ejercicio periodístico solamente se da de aquella persona que está con el lapicero la libreta la cámara el micrófono en campo de hecho que necesitas estar en la cancha en el campo y hacer una una búsqueda rigurosa pero no son los únicos espacios para ejercer el periodismo incluso incluso hasta la preparación y la capacidad de análisis del periodista también no ya es conocido de que o sea que si hay algo que yo rescato de la formación tradicional del periodismo actualmente hay algo que nunca va a cambiar de que el periodista debe ser la persona más enterada la persona más informada tal vez no a profundidad pero sí en un nivel estándar sobre conceptos diversos sobre temas diversos sobre economía sobre política sobre ciencia sobre sociedad sobre cultura policía policial deporte o sea eso no ha cambiado eso desde los maestros antiguos del periodismo te lo pedían y ahora también te lo piden pero el plus es incorporarte a un manejo sobre el promedio de las herramientas digitales y ahora aparte de eso el manejo sobre el promedio de la inteligencia artificial que ahora redactan mucho mejor que nosotros redactan mucho mejor que tú que mí y que cualquiera y lo hace más rápido y en varios idiomas entonces imagínate pues si todavía seguimos en las escuelas o en las facultades pensando que hacer buen periodismo no solamente es redactar bien o solamente es eso hay que darle emoción hay que darle enfoque hay que darle estructura para diferenciarnos de lo que el algoritmo puede hacer más adelante contra nosotros y justo a esa última pregunta profesor usted cómo ve qué le depara el periodismo en los medios digitales con respecto a las tecnologías si es que en algún momento ya nosotros el factor humano bueno creo que es indispensable pero mira yo creo que la inteligencia artificial es como un potro salvaje ¿no? o le tienes miedo o lo montas y lo controlas yo creo que tú dices le tienes miedo porque crees que te va a tumbar y te va a malograr todo la inteligencia artificial puede ayudar al periodismo puede servir al periodismo como actualmente sirve a la investigación científica entonces ahora ya en las escuelas ya en las facultades se incorpora la inteligencia artificial no como un sustituto del profesor no como un sustituto del análisis del estudiante sino como una referencia como una fuente una contrastación que sirve para comparar puntos de vista y filtrarlos o sea yo creo que el periodismo tiene que domar tiene que controlar a la inteligencia artificial en la medida en que pueda no ocultarla no hacerla es más hay medios digitales que ya citan esta nota ha sido redactada con inteligencia artificial le das los proms adecuados el diario El Mundo me parece el diario digital o El País no recuerdo de una versión no el país de España sino la versión internacional ya cita este artículo ha sido redactado con inteligencia artificial o sea ya lo mencionas y obviamente los filtros de calidad los hacen los reporteros o los editores en este caso la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y necesitamos sacarle el máximo provecho sin hacer que ahogue o que cubra o nuble lo que el verdadero periodista hace muchas gracias profesor gracias a ti gracias a ti